Buen día doctor Barrio Canal, tiene 10 minutos para exponernos sobre los ejes temáticos que le pasaron del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias señor Presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Consejo, excelentísimo Tribunal de Honor de Notables, señoras y señores. Voy a ir tratando de ver estos ejes temáticos que nos han dado. El primero de ellos dice el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Ustedes saben que en el sistema republicano la división tradicional de los poderes, o la división del poder en realidad, tiende a garantizar la democracia evitando la concentración del poder en uno solo de ellos. Por eso esa división implica o indica una inexistencia de jerarquía, de mando y pluralidad de instancias estatales autónomas. Entendida así, la división del poder nos lleva a que el poder frene al poder. La función tradicional del poder judicial es la de administrar justicia. Administrar justicia teniendo como base la constitución nacional y entonces podemos hablar de un Estado de derecho. El incremento de la interdependencia socioeconómica de grupos, mundialmente hoy, de categorías, de clases de ciudadanos, exigen un correspondiente fortalecimiento y crecimiento de la función de la protección judicial. Contra ese poder omnipresente del gobierno. De los grupos y de las organizaciones. De ahí surge el Estado social de derecho, como habla nuestra Constitución. Que le agrega a esa función tradicional del poder judicial, de dirimir simplemente conflictos, a algo más. Hoy ya no se puede seguir manteniendo el carácter puramente mecánico de la función jurisdiccional. Hoy el poder judicial ha pasado a ejercer un conjunto de funciones de extraordinaria relevancia que van. Desde el control de la actuación administrativa hasta incluso la fiscalización de los actos mismos de los demás poderes. Facilitando el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y garantizando sobre todo una defensa integral. Seguidamente, el segundo ítem del eje temático dice la percepción acerca de la administración de justicia. El concepto que les dije anteriormente es un concepto expuesto dentro de un marco, podríamos decir, ideal. Los otros poderes, así como los seres humanos, siempre tratamos de tener una preeminencia sobre otros. Es algo muy natural. Y en esa lucha, en esa lucha que en nuestro país, lastimosamente el poder judicial ha sido invadido por otros poderes políticos. Hoy hay un desequilibrio. Debemos reconocer que el poder judicial es un poder sometido a los otros dos. Este sometimiento trae una total falta de transparencia, una falta de respuesta al justiciable. Esto tiene directamente efectos inmediatos, que entre otros podemos citar, hay muchos, pero podemos citar la desconfianza del justiciable. Hoy el justiciable desconfía para entrar adentro del poder judicial. Trata de no entrar en el poder judicial. Hay una tremenda morosidad dentro del poder judicial. Mucha morosidad. Y un elemento no menor es el miedo. La magistratura genuflexa que hoy tenemos, con honrosas excepciones. Pero eso existe. No podemos callarlo. Por conservar su cargo, los jueces o se apartan, le ruegan a los litigantes que les recusen y dictan sentencias no ajustadas precisamente a derecho. El tercer eje nos habla de la independencia del poder judicial y su autarquía presupuestaria. El poder judicial, así como habíamos visto antes, no está bien, debe recomponerse. Volver a constituirse en una justicia independiente, una justicia eficaz, capaz de convertirse en el custodio del Estado social de derecho y de la legalidad de la Constitución. El poder judicial debe ser un poder integrado por técnicos, no del resultado de pactos o acuerdos. Esto es muy importante. El tecnicismo. Acá nosotros normalmente hablamos, decimos que no podemos mejorar por el sistema. Eso es una excusa. Acá se trata de seres humanos, señores. Si la persona es buena, si el operador del derecho es bueno, aunque la ley sea imperfecta, va a tener un resultado correcto. Todo se basa, a mi criterio, en la persona. Dos de los condicionamientos más relevantes de un poder judicial independiente son, primero, la existencia de una carrera judicial para volverlo más independiente. Y, en segundo lugar, la autarquía presupuestaria, que representa su independencia económica. Determinarse por sí misma en los aspectos financieros de su labor. Si bien el artículo 249 de la Constitución Nacional reconoce esa autarquía, para la cual se prevé el 3% del presupuesto actual anual, el acceso a los recursos a suficientes y seguros, que sería lo deseado, no se da totalmente. Así, desde ese ámbito de los recursos, se coacciona al poder judicial. En el cuarto eje, tenemos la propuesta relacionada a su compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Hoy los derechos humanos han invadido prácticamente todos los órdenes jurídicos. Así como el derecho constitucional ha invadido hasta el derecho privado. Lo que hay que potenciar, creo que, es la facilitación del acceso a la justicia. Dentro de ese criterio, un mayor compromiso con la labor y la función de los jueces. Una mayor dedicación, una mayor dedicación, un trato igualitario, que es importante. Y sobre todo, sobre todo, algo que yo considero de mucha importancia también, es de que el juez y los funcionarios judiciales tomen conciencia de que ellos son servidores públicos y no una persona que está por encima de los demás. Mi propuesta relacionada con el compromiso personal en caso de llegar al cargo. Bueno, yo le podría mentir, le podría decir mil cosas. Se ha mentido, se ha mentido, se ha dicho o se han dicho miles de cosas. Y después se ha justificado diciendo, era porque yo quería exceder al cargo. Yo no le voy a mentir. Yo lo único y que les podría prometer es trabajo y honestidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrio Canal. Tiene la palabra el tribunal de honor. ¿Doctora? Doctora Amparo Zamanio. Sí. Yo quisiera preguntarle, doctor Barrio Canal. Sí. Lo siguiente. Usted hasta el 2002 estuvo en la magistratura. Sí. Usted nos habla de la carrera judicial. Exactamente. Sin embargo, hace 16 años que no está en la carrera, no está en esa carrera. Pero sí es un formador de jueces, porque hace muchísimo tiempo que usted está en la escuela judicial. Entonces, me interesa saber, porque ha mencionado, ha usado Estado de Derecho y en otras partes, Estado Social de Derecho. La connotación de esa palabra social, ¿qué implicó, qué cambio, qué diferencia hay entre un Estado Social de Derecho y un Estado de Derecho? Bueno, hay dos temas, ¿verdad? Uno, el tema de la carrera judicial. La carrera judicial era un deseo que justamente su distinto marido había hecho. Nosotros habíamos integrado a propuesta de él una suerte de organismo en el Poder Judicial en ese momento para tratar de llegar a la parte de la modernidad. Y dentro de ese esquema de la modernidad había cambios de leyes. Y uno de los ítems que tenía era justamente la creación de la carrera judicial. La carrera judicial era una ley que se llegó a hacer. Lastimosamente no pasó de los cajones de la Corte Suprema de Justicia. Dos trabajos habíamos nosotros terminado en la parte de legislación. Uno, el proyecto del Código Procesal General del Derecho. Y el segundo, la carrera judicial. El otro, por lo menos, llegó hasta acá y se quedó. Pero el otro no pasó de acá. Es básicamente una suerte de, no le digo blindaje, pero sí una seguridad para el magistrado. Él entra dentro de la carrera judicial y ya no sale, ¿verdad? Sino por mal comportamiento o por el vencimiento o una tercera opción, que es una renuncia eventual. Los ascensos se van produciendo por su capacidad, su trabajo y su antigüedad. Y no entran casi, salvo excepciones, miembros externos. Entonces, se hace, se va haciendo una, le da la, la, digamos, la forma y el interés al funcionario de trabajar, de ser mejor para poder ascender. Cosa que hoy no se hace. En cuanto a la parte del Estado Social de Derecho. Yo le diría que judicialmente casi no cambió. Tal vez un poquitito. Tal vez un poquitito en cuanto a la creación de mayores o de más juzgados, en donde facilita un poco el tema del acceso a la justicia, que es uno de los pilares del Estado Social de Derecho. Donde, básicamente, la sociedad en sí debe de sentirse protegida. Es la sociedad a la cual, este, muchas veces no tienen acceso. Imagínense, acá en Asunción todavía nosotros no vemos, pero en el interior del país, donde yo suelo ir mucho a dar clases y compañía, vemos esa necesidad que hay de gente que vive en pueblos un poco retirados de los centros jurídicos, que no pueden hacer una reclamación, por ejemplo, de alimentos para sus hijos. Entonces, es un poco que la justicia se acerque y le dé respuesta. Porque una respuesta tardía tampoco es respuesta. No sé si satisface. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. ¿Cómo haría para mejorar la imagen del Poder Judicial y el trato que se brinda a los profesionales? Usted estuvo adentro y estuvo afuera. Sí. Y sabe el trato que se dispensa al profesional. ¿Cómo se podría lograr eso? Mire, hay un dicho popular famoso que dice, la vista del patrón engorda el ganado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El control. Yo tendría que, para mí, lo que antes, posiblemente muchos ya no saben, ¿verdad? Pero, y se lo criticaba mucho al doctor Justo Pucheta Ortega, que salía a caminar por los pasillos. Y él controlaba. Ese es un control necesario hoy. Hoy el juez te llega, hay algunos que llegan a las once y cuarto, y a las doce y media se están retirando. Hay algunos que faltan. Hay otros que, en el mes de diciembre, porque tienen que tomar examen en la facultad, no vienen al tribunal. ¿Y quiénes son los que sufren? Los justiciables. Los justiciables. Los que están allí. Por eso les dije hoy, el tema de considerarse servidores es un punto no menor. No menor. Por eso, ese control hay que ejercerlo. Y hay que ejercer la sanción también. No importa quién sea. Pero hay que ejercer ese tipo de sanción. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro? Tenemos pregunta de auditorio, doctor. Sí. Barrio Canal. De acceder al cargo del ministro de la Corte, ¿qué acciones realizará para disminuir la mora judicial? Bueno, una de las mentiras que hoy les dije que podía haberle dicho es que yo iba a erradicar la mora judicial. Esa es una utopía. No existe. Sí se puede bajar. Se puede bajar y se puede bajar bastante. Simplemente con dedicación y trabajo. Dedicación y trabajo. Yo recuerdo, y le voy a dar un ejemplo, antes de la reforma que se hizo posteriormente con los sorteos de los expedientes, antes era por cantidad. Eran 300 expedientes por secretaría. En mi juzgado yo llegué en un momento a tener 600 expedientes en dos horas. En dos horas se llenaron los cupos. ¿Saben cuánto tiempo despachamos esos 600 expedientes? En una semana. ¿Por qué? Porque eran momentos en donde uno tenía que trabajar. Nos quedábamos por la tarde hasta la noche con mis funcionarios y lo hacíamos. No teníamos computadora. En esa época era máquina de escribir. Pero le dimos respuesta a una semana. Hoy vaya usted a meter un expediente en lo civil. Un mes para la primera providencia. Es algo inaudito. Es algo que no se puede conseguir bajo ningún aspecto. Tal vez me quejo mucho, ¿verdad? Pero yo soy una persona que anda pleiteando en los pasillos y me quejo. Y hay juzgados, hay excepciones, brillantes excepciones. Lastimosamente ahora la doctora Calvo salió. Ella era una verdad que despachaba puntualmente. Y hay varios, pero la mayoría, la mayoría son totalmente sin esa actitud de trabajo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de auditorio. ¿Y el control? Hay que potenciar ese tema de los controles a través de la superintendencia de tribunales. Control de la asistencia, control de la producción del personal. Eso es muy importante. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de auditorio. ¿Puede un ministro que proviene del ejercicio de la profesión de abogado, marcar una diferencia y ser mejor que alguien de dentro del sistema? Yo creo que sí, estimo que sí y hasta estimaría necesario porque si usted tiene algún… vamos a considerar simplemente el cuerpo humano, hay veces que uno tiene un mal y qué hay que hacer con ese mal, hay que estiparlo. Y hay veces que se tiene que recurrir a los trasplantes. Muchos de los que están hoy en el Poder Judicial tienen esos vicios que hoy hablamos de ser genuflexos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que tener miedo, y eso es algo que ya está dentro de sí mismo. Por mantener el cargo, hacen cualquier cosa. En cambio, una persona que va afuera, creo yo que no iría tan contaminado por lo menos. Esa es la esperanza que tenemos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de auditorio, doctor, va relacionada también con una publicación del diario ABC, que creo que usted ya tiene conocimiento. Sí. Refiere. El periódico ABC Color realizó una publicación titulada Leo fue denunciado por lavado de dinero y evasión en una transferencia en fecha 30 de abril de 2018. El doctor Barro Canales, en la citada publicación, se especificó que el doctor Leo le transfirió a usted tres pisos de un edificio en concepto de donación, de dación en pago, por un monto de 872.838 dólares, que luego ocho meses se modificó dicha escritura para establecerse el monto de 200.000 en concepto de donación. ¿Qué opinión tiene sobre este hecho en donde usted está involucrado? ¿Qué opinión tiene sobre este hecho en que el doctor Leo es cliente mío, de hace varios años? Él, por todos los problemas que ustedes conocen, desde el público conocimiento y por la edad que tiene, él había decidido anticipar las herencias a sus herederos y les entregó a todos. Él tiene cuatro hijos y una esposa. Dos de sus hijos con su esposa, a ese efecto, porque yo le recomendé a él, le dije, es mejor que se contrate un estudio de abogados o que tengan sus abogados cada uno para evitar problemas. La señora con los dos hijos le contrató al estudio Livieres y las otras dos hijas lo contrataron al doctor Olmedo, Gustavo Olmedo. Entre ellos hicieron las tratativas, etcétera, etcétera. Yo simplemente actuaba de contralor para que la decisión, el deseo del doctor Leo de transferirse haga dentro de los parámetros correctos de porcentajes sucesorios. Cuando terminó eso, el estudio Livieres le pasa una cuenta, el doctor Olmedo le pasó otra y él les pagó a las dos. Y me llama y me dice, ¿cuánto te dejo? Y le dije, yo a otro no le voy a cobrar. Y, este, ¿por qué? me dice. Y le digo, pues yo hice esto por amistad. Bueno, al día siguiente me llama y me dice, ¿acertarías un regalo mío? Y sí, le dije. Y me dice, esa oficina que vos estás ocupando, con dos pisos más de los regalos. En esa oficina, en ese edificio, hay un piso, el tercer piso, perdón, el quinto piso. Está ocupado por otro abogado también del doctor Leos, que era el doctor Amelio Calonga. Que, lastimosamente, el doctor Calonga le trajo a trabajar con él a un grupo de abogados, entre ellos, el doctor Martín Barba y un segundo alter ego, que es el doctor Cuevas, Rodrigo Cuevas. Cuando yo tengo eso, me voy y le digo, mira, yo soy el dueño ahora de esto, cuando yo tuve la escritura, y quiero que salgan, o que me digan, voy a salir dentro de un mes, dentro de un mes, dentro de un año. Se lo dije a Amelio Calonga. Y me dijo, le voy a decir a Barba, no tengo problema en salir. Yo no me percaté que en la escritura pública hablaba de dación en pago. Que no era, precisamente, la figura. Que no era en pago, era una donación. Bueno, yo, cuando me doy cuenta de eso, voy junto a Liviere, que era el que hizo hacer las escrituras, y le digo, mira, acá hay un error. Ah, no hay problema, vamos. Ah, y otro error que era, que para los efectos de la partición se tasaron todos los bienes. Todos. Y el valor del edificio completo era de 800 mil dólares. Y allí, por la transferencia de esa primera parte, de una parte del edificio, habían consignado el valor total. Entonces, se tuvo que recurrir a una modificación, aclaración, con otra escritura pública, hecha ante la misma escribana, y allí se hizo la aclaración pertinente, y se dijo que a los efectos impositivos, como era una donación, se ponía en la cantidad de 200 mil dólares, que era, obviamente, una exigencia de la parte impositiva. Cuando yo me veo obligado a demandarle a Calonga y Barba y Cueva para que salgan de allí, la respuesta fue, obviamente, de acusarme de evasión de divisas, de lavado de dinero, de producción de documentos falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la figura, etcétera. Y utilizan eso como una forma de coaccionar. No hay imputación, no hay absolutamente nada. Pero sí molestia, molestia. Me denunciaron en la municipalidad porque el ascensor no andaba, imagínense. Denunciaron ante Hacienda porque dice que yo no le pagué el impuesto. Todas esas denuncias han sido levantadas, ¿verdad? Pero él sigue, sigue. Y esta, la publicación esta, viene a consecuencia de una amistad que tiene con algunos periodistas. Y, bueno, hay que aguantársela, ¿verdad? No podemos evitar. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Senador Nacional Juan Bartolomé Ramírez. Sí, quería hacer una consulta y primero una pregunta, nada, no sé, muy interesante su historia. Lo que no nos dijo decirle, Consiglio ya es alojar a su inquilino. No, para dar un toque de humor a la... Estamos lejos todavía porque hoy, a un año y medio de haber comenzado, estamos todavía en la etapa de contestación de la demanda. Bueno, entonces, va a tener que trabajar por la mora judicial. Bueno, muchas gracias, muchas gracias al Tribunal de Honor, a los que hicieron, están hoy y nos permiten desarrollar la audiencia pública, y a todos los profesionales, ciudadanos y ciudadanas. Hay un tema que, por lo general, las veces que consulto, consulto la misma cosa, que es, hay un... dentro de las ponencias que ustedes deben de desarrollar como candidato, está el concepto de la independencia judicial con relación a la autarquía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia. Y, bueno, no escuché apreciaciones con relación a ese tema, y me gustaría que pueda evacuar eso para el análisis del auditorio. Muchas gracias. Sí. Obviamente que uno de los elementos importantes para la independencia del Poder Judicial es la autarquía. Eso es importantísimo. Ahora, no podemos también desconocer de que esos bienes tienen que... el dinero, tienen que proveérsele para cumplir sus funciones, deben ser oportunos y suficientes. Y ahí es en donde muchas veces se retasea eso. El Poder Judicial no tiene una capacidad total de autoabastecerse totalmente. Entonces, tiene que recurrir necesariamente al Poder Administrador, ¿verdad? Para que o le dé lo suficiente o le provea lo suficiente. Y muchas veces ahí viene el recorte presupuestario, por ejemplo, que se hace normal. Es una de las formas de decirle, bueno, yo te voy a castigar, no, dándote para esto. Y la otra es la reticencia de envío de remesas para que el Poder Judicial pueda cumplir con sus funciones en tiempo y forma. Yo no sé actualmente porque no estoy metido dentro del Poder Judicial, pero sí yo recuerdo que en un momento dado, antes no teníamos ni para comprar papeles. No teníamos para comprar papeles, nosotros teníamos que comprar. Y no podíamos dictar sentencias al no tener papeles. Era por una retención de la parte económica. Lo ideal es, obviamente, que ellos hagan su presupuesto y gasten como quieran para la parte de las funciones. O si no, estamos siempre y vamos a ver a quién es la culpa, si es del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Vamos a hacer una suerte de responsabilidad difusa. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Condal. Doctor Barrio Canal Feltes, ¿qué opinión tiene en relación a la inamovilidad de los ministros de corte atendiendo el artículo 261 de la Constitución Nacional si son inamovibles desde la designación o deben permanecer por cinco años como otros cargos? Bueno, a mi criterio, a mi criterio, tiene que ser solamente cinco años. Incluso hay un trabajo que yo había hecho y un trabajo que lo habíamos hecho acá con el… Ahí, ahí se escuchan. Lo habíamos hecho en relación a esa interpretación constitucional. Para mí son cinco años. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, damos por terminada su exposición y agradecemos su participación. Gracias a ustedes. Vamos. Aplausos. 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 ¡Gracias!